El cine mexicano Yo nunca olvidaré el cine mexicano que veíamos hace muchísimo tiempo cuando yo era un niño donde los actores cantaban, bailaban, se enamoraban disparaban, montaban a caballo Tiempo después uno empezó a ver aquel cine negro norteamericano de los 40 y 50 y toda esa posibilidad con el musical fue que pude escribir ese guion la película El cine mexicano El cine mexicano El cine mexicano El cine mexicano es el guion que escribí para Bailando con Margot película que tenía que representar épocas para empezar a representar y mover a todos los personajes en peripecias desde 1915 aproximadamente hasta el año 58 El cine mexicano Es una historia que empieza de manera muy simple es un robo que sucede vamos a investigarlo y que se va complicando ya a plano personal El guion transcurría en tres épocas prácticamente 18 28 y 50 y era muy atractivo para mi hacer este tipo de trabajo ¡Vamos! 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 200 Me pareció Me pareció que había una mezcla de género del music hall del deporte de la acción de la propia mafia cubana y toda esa todo ese híbrido muy bien hermanado El guion me resultó atípico atípico con relación al cine que generalmente se hace en Cuba es una suerte de cine negro cubano con sus códigos con su estilo con la manera de interpretar la fotografía todo Me pareció muy interesante el hecho de que al ser al estilo del cine negro tiene muy pocos diálogos es más el comportamiento y cambia esa cara cambia esa cara cambia esa cara que al último no me engaña vaya a buscar esa mujer todo un viaje a través digamos de la república cubana sin hacer énfasis en postulados ideológicos sino a través de la música del teatro y lo que le pasó a esos personajes durante esos años ha escogido usted muy bien este es el mejor lugar para pasar la noche El personaje que me tocó en esta película es Rafa es un detective un investigador privado que se ha envuelto en una historia finales del año 58 que sucede en una mansión y que a medida que pasa la película se va complicando yo siempre pensé en mi amigo Edwin Fernández por todo su trabajo que he visto en el teatro en la televisión en el cine es un hombre que domina bien el trabajo de las épocas un hombre que domina muy bien digamos el valor textual mi personaje es el mayordomo de la mansión de Margot es un personaje bastante ambiguo y contradictorio y tiene que ver mucho con la vida de Margot Rafa y bueno pues es una mujer que yo creo que lo más importante también es esa carga de dolor y de recuerdos con la cual ella vive en esta mansión es decir, vive a través de sus nostalgias de sus dolores Mirtha es una excelente actriz muy cinematográfica pero muy espontánea y muy sincera y muy leal a la hora de de abordar ya sea un libreto o un una palabra o un intercambio contigo Mi personaje es Margot Joven tiene un romance con el personaje de Esteban que se enamora perdidamente que llega a ser el objetivo de su vida además de bailar también canta en una en una casa de citas Esteban comienza siendo muy joven el año 18 pasa por tres estadios a partir de un suceso que le ocurre toma una decisión que esto lo lleva después a sufrir consecuencias También junto con el protagonista viven sucesos muy importantes dentro de la película donde se se consolida una amistad mi personaje mi personaje se llama Tony Lee y viene siendo uno de los antagonistas principales de la película me paso la película entera cayéndole atrás a Esteban la ciudad no es la misma de ayer y mucho menos del tiempo de la República y tuve que buscar soluciones inteligentes con mi director de arte Onelio Larragde Lo específico que te podría marcar una película como esta es los diferentes periodos de investigación que ha tenido que hacer y las investigaciones de género Me traía los bocetos y me enamoraba pero hasta el punto de que yo estuviera y cayera dentro de las escenas de la película tenemos un equipo muy bueno formado con personal del ICAI que ha trabajado siempre conmigo y en todas las locaciones ha habido que hacer cosas ¿Cuál es la complejidad en que el mismo día a lo mejor tienes dos y tienes hasta tres épocas? que tienes que cambiar el maquillaje por completo porque el maquillaje parece muy fácil pero el maquillaje es un arte Ha sido una película de mucho extra vienen muchas personas con pelos muy difíciles y con peinados muy actuales entonces uno tiene que trabajar en base a eso y como un pintor en un lienzo hacer algo creativo todo el vestuario de almacén el poco que hemos encontrado ha estado en muy mal estado ha habido que hacer mucha reconstrucción de vestuario confecciones bastante abarcadoras lo mismo para protagonistas que para papeles secundarios que para incluso figuración vestir a 400 personas diarias en algún momento fue muy complicado empeinarla los rodajes comenzaban tarde por vestirlo pero también a ellos se le debe que bailando con Margot se sienta espontáneo son tres épocas completamente diferentes a un mismo tema y yo tenía que separar esas tres épocas en el 18 tener la película más contrastada y a medida que iba acercándose al 50 la película iba a ser menos contrastada tengo un equipo técnico muy profesional tengo personas en la cámara a Luisito jefe de iluminación tengo a Alba con un equipo muy profesional y tengo también el foco a a Cano si ese equipo no me acompaña no podría hacer ese trabajo para mí es uno de los cineastas y fotógrafos mejores que yo he conocido en mi vida realmente yo creo que que bailando con Margot también existe gracias a la luz de Alderete transitar por por la sonoridad cubana de prácticamente 50 60 70 años es un gran compromiso yo pensé inmediatamente en el maestro Remberewe el hecho de que la película trata de diferentes épocas a partir de los años 20 aproximadamente entonces de ahí que nos podemos encontrar un Dixieland un Mambo un Cha 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 un Danzón como música incidental de hoy tú puedes emplear en una misma película una música muy contemporánea y una música muy romántica realmente me ayudaron mucho los profesores Santiago Alfonso y Remberewe tenía mucho miedo porque decía pero es que yo no canto siempre a uno le da mucho temor escucharse en una canción y trabajar todas estas cosas de la afinación y yo le dije mira olvídate que yo voy a cantar hasta las piedras hoy quiero ser para ti lo que tú quieras hoy quiero ser para ti el sol y las estrellas el trabajo con los actores es el trabajo donde hay que hacer más uso de la paciencia de las capacidades pedagógicas la gente que baila bolero todas las coreografías de Bodeville todo movimiento espacial en un escenario estuvo llevado bajo la batuta del maestro Santiago Alfonso y su rey y ser personal porque no solo era yo era Rafael Olivera Carburo quien hizo coreografías para la obra como se bailaba en cada época porque la música cubana no se baila igual oiga como se bailaba hace 50, 80 años el entrenamiento fue bastante riguroso, intensivo y bastante bueno yo le tuve que inculcar que en estos momentos ellos eran atletas y no actores Héctor Binén mi experiencia en lo profesional con él fue magnífica él los entrenó como si fueran a irse de gira mi preparación para esta etapa del boxeo fue importante porque yo tenía mucha información pero desde el punto de vista teórico pero ya comenzar a entrenar con un entrenador de alto rendimiento como es Héctor Binén al que le dio mucho fue duro por un lado pero por otro lado muy efectivo con ese personaje con lo que le inculqué de atleta y con todo su empeño que puso pudimos trabajar en base a todo lo que quería el director de la película y creo que se metió adentro de que él de que era un atleta de que era yo el que yo que era un atleta de 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 que era un atleta ha sido muy tenso para la industria poder abordar esta película pero muy tensa en el sentido de que bueno ustedes podrán ver que hay una utilización de muchos recursos de transporte de luces de personal técnico personal artístico El rodaje de Baleando con Van Gogh fue muy duro y muy azaroso era una película que son dos, tres películas cubanas en una de punto de vista no solo económico sino de complejidad productiva de puestas en escena era una película no solamente un poco de dinero en un banco ni actores recitando unos textos el cine también es una postura ética una postura de entrega una postura de posesión de amor a la luz hacer cine en Cuba y arte en Cuba en este momento también es héroe como quien corta caña o quien va a una guerra El director tiene muy clara su película tiene muy claro sus personajes por donde los va a llevar toda la estética que va a seguir en ella todo el camino en su puesto en escena Me parece que que gracias a esa relación a esa química que ha existido el proceso ha sido difícil pero pudo haber sido más duro sobre todo porque ha tenido mucha paciencia con nosotros que somos muy jóvenes y estamos comenzando por lo menos en mi caso es mi primera película si hay algo que no me gusta se lo digo esto no me gusta si hay que arreglar algún texto que hay que añadirle algo se lo digo y hasta ahora realmente puedo decir que no hemos mantenido esa comunicación me doy cuenta que es un hombre tan apasionado tan desbordado que hay que entenderlo hay que oírlo y saber lo que te quiere decir aunque no te lo diga cuando se tiene un diálogo fuerte si tienen una buena conexión yo creo que todo sale yo si estoy claro que Santana si sabe lo que quiere él sabe para donde va su película que es lo que quiere hacer con su película y nosotros todos seguimos eso estuvimos trabajando principalmente en el principio de la película y en el final de la película que es lo más importante trajo mi dinero donde está la mujer yo pienso como ha dicho alguien por ahí muy famoso que el guion de la película final es el último corte del editor Santana es una persona muy inquieta todos los días él llegaba con dos o tres propuestas yo pensé esto pensé esto y le decía pero en que tiempo cuando cerramos la puerta de la sala de edición puedes escuchar los mayores gritos de la tierra porque estamos en un intercambio muy fuerte todo pero no transgrede los límites personales en la película se están haciendo una cantidad de efectos que son los ya conocidos como efectos visuales invisibles que resultan siempre algo complejo de generar tenemos una secuencia que es creo la secuencia más complicada para nosotros desde el punto de vista de postproducción y efectos visuales debido a que hay que generar un barco completo con técnicas de postproducción hacer un largometraje es el acabado el acabado fotográfico tiene que ser impecable el macheo de las imágenes 3D tiene que ser exacto con la realidad tiene que parecer que los objetos están realmente integrados a los planos y creo que ahí es donde está el reto más grande de la película espero muchas cosas lindas de la película un cine de género un cine que no se ha hecho después de la revolución que el público cubano pueda valorar esta película que va a ser diferente que años después la gente pueda volver a verla era como decir wow me gustó mucho yo quisiera volver a verla quiera Dios que la película sea un escalón más dentro del cine cubano que se está haciendo actualmente por lo menos amor y cariño por todas las partes y sobre todo lo más importante que se sienta un trabajo de calidad y profesional espero que se convierta en el niño de verdad como Pinocho el Hada Madrina de la suerte de la dirección del público la toque con la varita mágica y trascienda que nuestro trabajo no haya sido en vano por todos nosotros y principalmente por Santana que el espectador cubano vea también que esta ciudad no solamente estaba hecha de escombros y por la Gracias por ver el video.